¿Qué es la Liga de la Liga? El equipo que todos estáis viendo y la ilusión que noto en la afición y la ilusión que noto en el jerecismo es de cara a la plantilla que se está haciendo de cara al objetivo a seguir. Y bueno, quedan todavía algunos fichajes por supuesto por venir, pero estamos midiendo muy bien todo y estamos intentando no equivocar lo menos posible. Y en este caso, bueno, queda por la parte de arriba evidentemente y después queda la parte de atrás también y en el centro se asfixió ante los nombres de las bandas con los Zafras, Jacobo, Casare, Bello, Amín y evidentemente eso da respeto, no vas a escucharlo. Pero bueno, vamos a hacer una plantilla competitiva, una plantilla que todos vengan a dejarse la vida y que a partir de ahí el entrador tiene que hacer una alineación con los que él considere que están mejor y para ello pues queremos a los mejores y queremos que haya muchísima competencia y evidentemente camaradería en el vestuario porque es fundamental también. ¿Por qué te has sentado principalmente por lo primero que has hecho es cubrir esa posición? ¿Creías que era la banda que más canales se tenía o para no dejar escapar ciertos jugadores? Hombre, evidentemente yo tenía claro que dos jugadores como Zafras y Jacobo son extremos y son de un nivel parecido en líneas generales, pero obviamente pues Jacobo es más uno contra uno, es más desequilibrante, es más de balón al pie y Zafras creo que no puede haber un jugador más potente en espacio que Zafras en banda derecha en esta categoría. Entonces en Chapin con ese espacio pues tenemos esta alternativa, tenemos otra, pero es que además tenemos a Cazares, cuidado, tenemos a Antonio Bello, tenemos a Min y a raíz de ahí pues bueno, cuanto más jugadores vuelven yo tuve un entrenador que evidentemente me dijo a mí tráeme los mejores jugadores que tengas, los mejores, que ya el problema es mío. Pues a partir de ahí, si entre todos estamos intentando y logrando hacer este tipo de jugadores y trayendo este tipo de equipos y trayendo estos jugadores, pues mejor que mejor para el futuro inmediato a medio plazo de nuestro club. La idea con un curvo y Juana, pues bueno. ¿Va a empezar la primera temporada, espero con ficha de Béis posiblemente a unos partidos que hayan convocado o si convencen a García Tegar que va a ser en el primer equipo con ficha de su 23? Claro, ahí hay una serie de jugadores que, hablando del tema de cantera, ¿vale? El tema de cantera son jugadores del club y como tal tienen las puertas abiertas para triunfar y para jugar todos los partidos en el Jerez y ahora otras pasemos. Pero el tema de Juana, Curro, Salvi, Rubén, Borja y me falta Cristian, son jugadores que van a estar en el primer equipo, van a empezar la temporada en el primer equipo, pero obviamente tenemos un juvenil en Nacional y un Jerez. Evidentemente tendrán que destacar, entrenar, sufrir y convencer para en un momento determinado. Y ya garantizo que el Mixte en el momento de que vea o note confianza y tenga que tomar una decisión la va a tomar con respecto a alineaciones, convocatorias y demás. Entonces son jugadores que empezarán con el Jerez Deportivo primera plantilla y a raíz de ahí, bueno, pues su trayectoria y su rendimiento, el que le va a dictaminar la sentencia a ellos. Y la Frente Defendifica, en el peor de los casos, siguen en el club y siguen luchando por estar y triunfar aquí. Sergio Garbáez ha comunicado en el Jerez Deportivo que no sí, que su futuro está fuera de la tierra. ¿Tú estás planteando en algún momento desde que ayer se comenzó que se manchaba poder incorporarlo o me interesa como futbolista? Bueno, explico. El año pasado cuando Sergio Narváez queda libre en el Marbella, que además yo, bueno, tengo que decir también que es amigo mío, hemos jugado juntos, hemos ascendido juntos y tenemos una relación personal y profesional. Entonces, cuando el año pasado queda líder en el Marbella, yo me reúno con él en dos, tres o hasta cuatro ocasiones. Y al final él, pues, decide no firmar en nuestro club y evidentemente firma en el Jerez Deportivo. A raíz de ahí, los buenos jugadores para este proyecto siempre tienen cabida. Fiesta, evidentemente. Si Sergio Narváez manifiesta o le ilusiona o y está a todos los niveles libre, libre absolutamente. Cuando yo voy a intentar firmar a mí, mi primera pregunta independiente de todo es si está libre a todos los efectos. Como está libre a todos los efectos, pues, evidentemente, es un jugador libre. Igual que jugadores que hemos tenido nosotros que han firmado en el Jerez Deportivo o en nuestro club, libres. Entonces, a partir de ahí, entonces, en este caso, que un jugador que conozco a la perfección y que el año pasado tuve interés en él. Sí, pero un poco la pelota está en el tejado de que no sé lo que va a hacer, no sé si ha firmado por otro club, no sé. Me imagino que tendrá ofertas suculentas e importantes y a raíz de ahí, pues, bueno, estas puertas están abiertas siempre y cuando haya jugadores de una calidad y un talento importante para poder ayudarnos a mejorar y a conseguir el objetivo. Pero te estoy sincero, como siempre, David, y a raíz de ahí, las circunstancias vendrán por sí solas. Yo a la dimitro no te puedo definir porque no sé si está libre, no sé si, no lo sé. Entonces, una vez que pasara esto, pues, bueno, jugador interesante, claro, si el año pasado lo llamé. Y este año es un gran año, claro. Pero ya yo no voy a pasar una línea donde me pueda equivocar. Entonces, hasta que no tenga yo las cosas claras y haya libertad absoluta como el tema de Amin, o como el tema de jugadores que de aquí han ido allí y tal, entonces es cuando ya podría yo, pues, hablar o empezar a valorar y hablarlo entre los componentes de nuestro club. Pero hasta el día de hoy no te puedo definir. Gracias. 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 Gracias.